hola hola amigos y amigas cómo están yo soy carmen y bienvenidos a mi canal y bueno pues el día de hoy vamos a estar realizando un set completo en estas manitos y bueno pues vamos a estarlo haciendo desde la preparación hasta el acabado final así que comenzamos sanitizando las manos de nuestra clienta y también nuestras manos y herramientas de trabajo lo primero que hacemos es empujar la cutícula con este empujador de cutícula yo estoy utilizando este que es de madera este se dice palillo o palito de naranjo y también lo podemos hacer con un empujador de cutícula metálico pero si quieres mayor precisión y empujar la cutícula y no el perigio entonces te recomiendo esta herramienta ahora lo que vamos a hacer después de levantar la cutícula y crear ese bolsillo vamos a estar creando la porosidad en la uñita natural lo estamos haciendo con esta lima de grano 150 y comenzamos en lo que es un lateral subimos un poquito al área de la cutícula todo lo que es la placa un guial de la uña finalizamos en el otro lateral y también podemos estar limando la punta en caso que la uña esté muy larga o que no esté pareja entonces pues para dejar un trabajo más bonito y que la uña natural cuando crezca crezca pareja entonces podemos también estar limando la punta y bueno pues con eso estamos creando la porosidad en todas las uñas recuerden que es con una lima de verano 150 o un poquito pues más alto el número porque cuando son más bajos entonces significa que la lima es más abrasiva y bueno al finalizar este paso amigos y amigas vamos a trabajar con esta fresa esta fresa aquí les voy a estar dejando la imagen cuál es que es la diamond beat de y bet nays pues la estoy adquiriendo en esa tienda es la diamond beat y bueno pues con esta fresa lo que estoy haciendo es retirando todo lo que es la célula muerta el perigio que es lo que no deseamos tener en nuestra uña natural para evitar posibles levantamientos así que nos sirve muchísimo para terminar de levantar la cutícula para limpiar todo lo que es esa esa zona del área la cutícula dejarla limpita y también nos sirve para incluso poder retirar cualquier célula muerta por debajo del borde libre cuando hay mucha acumulación perdón de células muertas entonces pues nos ayuda muchísimo esta fresa a retirar toda toda esa este células que están definitivamente muertas y nos ayuda a crear un aspecto pues más limpio y pues ustedes observan aquí estamos retirando todo esto lo hacemos suavemente yo lo llevo en cámara rápida pero como pueden observar lo está retirando casi por completo y ahorita estoy en el modo rivers y ahorita estamos pasando al modo forward y hacemos exactamente lo mismo podemos ahorrarnos el paso de pasarla de una pues digamos de un lado de la máquina al otro lado o sea es decir del modo forward o al modo rivers y podemos hacerlo de una sola vez en el modo forward si así lo deseamos y ahorrarnos un poquito ese tiempo yo prefiero hacerlo así porque me siento más cómoda pero si honestamente cuando estoy un poquito más apurada lo hago desde el inicio de un borde libre hasta el final del otro borde del otro lateral perdón desde el inicio de un lateral hasta el final del otro lateral para ahorrarme un poquito más de tiempo listo después de terminar ya este pasito con esta fresita es la diamond bead y después de dejar muy bien limpio ahora lo que vamos a estar haciendo es recortando la cutícula como vamos a estar preparando o haciendo uñas acrílicas esculturales en realidad pues si me esmero bastante en dejar esta zona muy limpia pero me esmero mucho más cuando voy a hacer un esmaltado semi permanente sobre la uña natural así que bueno si retiro muy bien la cutícula me esmero bastante pero como les comento cuando hago un esmaltado pues me esmero siento yo un poquito más pero bueno aquí podemos regresar con la tijerita a recortar pues si nos ha quedado como residuo y bueno ya después de recortar con esta tijerita que también podemos utilizar un alicate después de este paso entonces si ya vamos a continuar a lo que es la limpieza con una gasita empapada de synergy wipe o de cualquier limpiador que tengamos entonces vamos a limpiar las uñitas con esta gasita libre de pelusa aquí amigos y amigas he colocado las formas para escultura así que bueno vamos a estar utilizando el creamy white o este acrílico blanco cremoso esta decoración que son como colitas de sirena tornasol muy bonitas y también pues creo que el acrílico cristal nada más para el encapsulado así que solamente eso aquí ya estoy colocando la primer capa de nuestro adherente o protein bone y aquí la segunda capa en nuestro dedo meñique para comenzar con la aplicación con nuestro pincel pues ya introducido en monómero y vamos a tomar nuestra primer perlita de acrílico con esta sola perlita vamos a estar creando o estructurando toda la uñita ya que no queremos una uña muy gruesa debido a que voy a estar colocando decoración y luego voy a estar encapsulando así que necesito crear una base con este acrílico blanco súper delgada y lo voy a estar realizando con esta sola perlita de acrílico blanco cremoso y como ustedes pusieron pudieron observar ya coloqué la perlita la estoy como sellando en el área de la cutícula me dejo pues llevar por el acrílico dejo que él tome su curso que él tome su consistencia y con lo que hago lo que hago yo con el pincel es pues ayudarle a ir empujando este acrílico hacia el número o el largo que yo deseo de la uña en este caso pues lo vamos a estar haciendo un número 2 y también esté en punta bailarina aquí con acrílico cristal sólo tomo un poquito con un poco de decoración al mismo tiempo porque solamente vamos a darle un poquito de brillo a estas uñitas la verdad que este tipo de acabados me encantan y dan una sensación como de frescura y no sé siempre me han gustado este tipo de decoraciones tornasol o iridescentes no sé cómo se le dirá pero yo las conozco más como decoración tornasol así que aquí ya tomé la perlita de acrílico cristal dejo que tome su consistencia con el cuerpo del pincel empujo el producto hacia abajo para poder encapsular por completo toda la uñita así que como ustedes pudieron observar es completamente fácil este tipo de diseño y este diseño va a ir en todas las uñitas prácticamente le da un poquito de vida los cristales que ponemos al final pero en realidad es muy poco así que por eso me gustó este diseño porque tiene brillo pero a la vez es muy sencillo y sutil aquí les estoy mostrando ya la colocación de la segunda capa de protein bond en la uñita del dedo de en medio con mi pincel sumerjo el pincel en el monómero y luego tomo la perlita de acrílico blanco cremoso aquí lo que hice fue darle vuelta a la perlita porque porque sentía que estaba más húmeda esa zona de la perlita que la que queda expuesta entonces por esa razón decidí darle vuelta para asegurarme que esa humedad del acrílico haga que el acrílico se introduzca perfectamente en la placa unguial de la uña porque si necesitamos que se adhiera muy bien a la uña natural así que bueno con con esta perlita vamos a formar lo que es la estructura y luego con la otra segunda perlita vamos a completar esta uñita solo les voy a estar mostrando estas dos uñitas porque en esta uñita quise trabajar diferente en la uñita del dedo meñique solo requerí de una perla un poquito más grande y en la uñita del dedo de en medio estoy utilizando dos perlitas de acrílico blanco cremoso así que aquí ya la coloque muy cerca del área de la cutícula como él tiene su consistencia entonces comienzo a barrer el producto hacia la zona de punta para integrar estas dos perlas de acrílico y a la vez pues con la punta del pincel sellamos muy bien la zona de la cutícula y listo eso es prácticamente todo vamos a estar colocando nuevamente la decoración de la este como colitas de sirena en tornasol igualmente lo vamos a hacer con muy 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 pero muy poquito producto así que lo que vamos a hacer nuevamente es tomar acrílico cristal un poquito de decoración y luego pues solamente lo colocamos hasta donde nosotros consideremos que están bien colocadas bien distribuidas y ya después encapsulamos y bueno pues si amigos y amigas ya llegaron hasta aquí y les está gustando este vídeo pues los invito a que se suscriban a mi canal que activen la campanita de notificaciones en donde dice todas y pues así no se van a perder ningún vídeo amigos y amigas la verdad esa es la forma más fácil y sencilla para no perderse ninguno de mis vídeos cada vez que yo subo un nuevo vídeo pero también déjenme invitarlos a que me sigan en mis redes sociales tanto en facebook como en instagram prácticamente pues aquí les voy a estar dejando como me encuentran por allá van a estar viendo trabajos pues que llegan a día a día a mi mesa de trabajo valga la redundancia pero eso es lo que les estoy mostrando y bueno pues si tengo mis redes personales que estaré compartiéndoles pues pronto en otros vídeos y bueno ya hemos terminado de encapsular y de hacer todas las uñitas y así es como se ven así que esperamos que sequen y una vez que ya están secas pues entonces comenzamos a retirar todas las formas para escultura con mucho cuidado y también en la uñita del dedo pulgar voy a estar probando si ya me seco bien si ya está seca así que también retiramos la forma para escultura después de esto amigos y amigas quise dejarles también el limado ya días que no les mostraba mi limado pero si aquí ya estamos utilizando esta lima de grano 100 100 que es como les comentaba es un gramaje más fuerte por lo tanto trae menos granos y más grandes entonces por eso es más bajo el número pero de un gramaje más grueso que nos sirve para prácticamente esto para limar el acrílico darle forma limar todos los excesos de acrílico que nos hayan quedado vamos a limar lo que son los laterales los faldones y también vamos a limar lo que es la punta vean ustedes como retira de perfecto esta zona el acrílico la lima el acrílico así que me encanta muchísimo por esa razón y bueno aquí con esta fresa que les estoy mostrando también de event neis vamos a comenzar a emparejar las uñitas esta fresa es la tornado beat que es la que utilizo yo ya como para terminar de emparejar el acrílico así que bueno la tornado beat pues la verdad que a mí me ha servido muchísimo para esto y como les comentaba pues si me ayuda a eliminar todo el exceso de acrílico emparejar muy bien la uña le doy forma en la en los laterales y la quiero como más finita y bueno solamente es un limado muy leve porque pues no me quedaron gruesas siento que no necesiten limar tanto así que bueno aquí les traigo esta fresa que estoy utilizando que como les decía es la de ybet neis la tornado beat es de picado azul así que creo que viene siendo un picado mediano no es tan abrasiva listo ahora lo que vamos a estar haciendo es limar muy bien esta zona en la cutícula con la fresa para cutículas drill beat de ybet neis aquí se las estoy dejando amigos y amigas también para que sepan de cuál fresa les estoy hablando y bueno con esas fresitas tengo un poquito más de cuidado a la hora de limar la cutícula porque si puede llegarnos a herir no tiene punta de seguridad pero pues si este es un poquito más abrasiva cuando están nuevas pero ya con el uso van perdiendo ese filo y no lastiman tanto así que pero igual siempre que tener como cuidado de hacerlo pues este pues con precaución de no herir esa zona pero si deja un acabado súper pulcro y hace como que la uñita natural viniera creciendo así de ese color cuando en realidad pues no es una uña falsa es acrílico bueno después de este pasito ahora sí ya al final pues vamos a pulir con una bueno yo tengo una lima que es una buffer 180 180 así que bueno podemos hacerlo con cualquier lima pulidora yo siempre lo hago aunque utilice fresas hay personas que no lo hacen bueno yo sí siempre pulo y me gusta mucho pulir porque siento que me deja como más transparente la uñita como más brillante a la hora de colocar el top coat así que bueno eso es todo prácticamente están listas aquí lo que vamos a hacer es limpiar con una gasita empapada nuevamente de limpiador o de synergy wipe para pues dejar listas estas uñitas para ya comenzar a aplicar oa y vamos a colocar los cristales esos son los cristales que vamos a utilizar en tonos a y bueno pues lo voy a estar haciendo con un gel de construcción me gusta más trabajar con este tipo de herramientas casi no uso resina en mi mesa de trabajo pero este no es que no lo haga la utilizo muy poco así que aquí vamos a estar colocando estos cristales en un tamaño un poquito grandes y luego vamos bajando el tamaño a más pequeños colocamos ese corazón al centro que esté hermosísimo y aquí vamos a hacer como una especie de cadenita con cristales así como simulando una cadenita en la uña pero de cristales entonces la verdad que me gustó muchísima esta va a ser la uña que predomine con los cristales y luego de esto lo llevamos a curar a la lámpara durante 30 segundos y ya en esta otra solo vamos a estar colocando como tres cristales y en el resto de las uñas solamente un cristal aquí está aquí colocamos los tres cristales y en las otras solamente un cristal al salir de lámpara lo que hago es rodearlo con gel de construcción van a tener un acabado brillante estas uñitas así que no hay ningún problema con esto al salir de lámpara limpio los cristales y ahora sí vamos a estar colocando el gel finalizador para acrílico y vamos a estar tratando de rodear muy bien los cristales porque esto ayuda a que los cristales se amarren mucho más todavía con el gel finalizador para acrílico cabe recalcar que si fueran uñas mates no podemos hacer este paso porque colocamos los cristales después de colocar el gel mate entonces no podemos como amarrarlos con el gel finalizador pero en este caso sí porque pues no hay ningún problema que toquemos un poquito los cristales al alrededor y ya llevamos a curar la lámpara durante 30 segundos y ahora estamos colocando el aceite para cutículas damos un ligero masaje amigos y amigas y listo esto viene siendo todo el diseño final espero que les haya gustado este videíto en verdad espero que pues me dejes tu dedito arriba que compartas el video también bueno que compartas el video en tus redes sociales y que también pues sí me dejes tu dedito arriba déjame en los comentarios qué te pareció este diseñito si te gustó y bueno pues nos estamos viendo amigos y amigas en un próximo video yo los dejo por aquí y recuerden que si lo puedes diseñar lo puedes crear adiós 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 Gracias por ver el video.